¡Eso! ¡Aliviana Tabo Jorge! ¡Aliviana ese mijo! Aquí andamos, mira, otra vez relompagueando, aguantando este calorcito. ¿Cómo la ves? Por acá en Hacienda Ray, por aquí en Los Mochis, Sinaloa, compa Gaby. Así es, gracias a mi compa, al ingeniero Cervantes, por todas las atenciones prestadas para realizar estos grandes videos. Estamos acompañados de nuestro amigo Los Mitos MX. ¿Cómo estás, compa Julián? Claro que sí, compadre, muchas gracias. Y bien acompañados de Garlámpago Norteño. Con las caguamas bien heladas, ¿no? Este calor que está haciendo, compadre, qué bárbaro. Bueno, pues vamos a enviar uno de los temas bastante sonados, compadre Gaby, por acá con Los Mitos. Y pues vamos a enviarlo con gusto, vamos a compartir esta bonita canción. ¿Cuál es? ¿Cuál es, compa Julián? A ver, dígame. La de Alta y Delgadita, compadre Gaby. Eso es todo. Échale, compadre Gaby. Seguimos relompagueando, compadre. Le enviamos con mucho gusto, Alta y Delgadita. ¡Ale, man! Eres Alta y Delgadita, tu hermosura me provoca. Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita. No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. Eres vaso de cristal en la mano, no andando. Como no te puedo hablar, nada más te ando rondando. No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando. Me subí al cerro más alto, pa' preguntarle a Coquino. ¿Cuál era la campana con que se tocaba el vino? Olvidar esa morena, que olvidarla no he podido. Cúpido me contestó, no le metas corte al vino. La mujer que se es celosa, dale pronto a su despido. Que se quede como el oso, devisando pa'l camino. Así nos va poco, Julián. A ver si puede mojar que... Ya con esta me despido, destrocando una rosita. Aquí si acaban cantando versos de la delgadita. No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. Seguimos relampagueando, compadre. Eso. Ahí quedamos. Vivo audience caos. Vivo. Vivo audio. Vivo audio. Vivo audio. Vivo audio. Vivo audio. Gracias por ver el video.